El Señor de la Iglesia GozoyPaz.mx, Sinjatora.org en español Yacosuel.net en inglés El canal de Youtube Shalom132 Y ahora nuestra radio Sinjatora Usted encontraba videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del Abacados Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando Vamos a ver esta parasha que en sí es la parasha del gran milagro De cuando se abrió el mar de los juncos, el mar de las cañas Mal traducido como mar rojo Y la parasha se llama Beshalá Algunos la han pronunciado como Beshalá Pero no, es Beshalá Beshalá B grande, Ed Ernesto, C de casa H de casa, pero en inglés House A L A Beshalá Sí Amén Y significa cuando envió Cuando envió O sea, cuando los envió el Eterno a los hijos de Israel Hacia Canán, la tierra de Canán Este micrófono capta todo Hasta los sonidos de mi intestino Entonces, no se vayan a espantar Porque estamos estrenando micrófono Bueno La Japtará que se lee Aleluya Japtará que se lee es Jueces Jueces capítulo 4 Verso 4 en adelante Y hasta el capítulo 5 Y el verso 31 Es cuando se habla de la profetisa Debogá Débora O sea, la hemos conocido como Débora Pero realmente es Debogá Que quiere decir Abejita de miel Abeja de miel Sí De panal Entonces, vamos a ver después Porque se le está Japtará Jueces 4, 4 En adelante Hasta el capítulo 5 Verso ¿Y qué significa Beshalá? Cuando envió Ahora El Eterno Los pudo haber mandado Por el camino más corto Por el camino más cercano Y se ha calculado Que solamente tres días Más o menos Se llevarían Hacia la tierra de Canaán Y no los llevó Por el camino más corto O sea, los pudo haber llevado Por ahí Vamos a ver Vamos a abrir Nuestra Tanaj Va desde Éxodo Es desde Shemot capítulo 13 Shemot 13 Verso 17 Amén Va desde Shemot 13 Verso 17 Hasta El 17-16 O sea, hasta el capítulo 17 Verso 16 ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces Beshalá Cuando envió ¿De acuerdo? ¿Sí? Tienen el verso 17 Del capítulo 13 Y luego que Faraón Dejó ir al pueblo Elohim No los llevó Por el camino De la tierra De los Pilistín Que estaba cerca Porque dijo Elohim Para que no se arrepienta El pueblo Cuando vea la guerra Y se vuelva a Egipto A ver todos Amén Ahora Entonces Pudo enviarlos Por ese camino Que era más corto Pero no Los llevó Por el camino Más que Más largo Ahora Ya hemos ministrado Lo que dice La tradición Verdadera Que parte de la Tribu de Efraín Salió Antes de Se olvidó Donde llevar los huesos De Yosef Lógico Porque realmente Una especie Como de escape Fueron muertos Por los Pilistín Y entonces Para que no vieran Los huesos De sus De sus compañeros O los cadáveres Por eso No los llevó Por ese camino No sea que se arrepintieran Ahora Pero tiene un Transfondo más aún Porque el Eterno No los llevó Por el camino Más corto Entonces Si gustan Anotar En sus apuntes La prueba Nos fortalece La prueba Nos fortalece Amén Entonces Es como Los Los Atletas Que se dedican A correr Primero deben De hacer ejercicios De calentamiento Etcétera Y así Así se estará Apto Para poder Correr Cierto Cierto Cierta distancia Ciertos kilómetros Porque si no A cierta distancia Vendrían entonces Ya los calambres Etcétera O una torcedura O una torcedura Un esguince El Eterno No lo quiera Porque no están calientes Los músculos No se preparó La persona Entonces El Eterno Siempre nos prepara Antes de enviarnos A algo Por eso Beshalá Cuando envió Y no quiso El Eterno Mandarlos por el camino Más corto Por lo de la guerra Pero aparte Aprendemos que es Porque los probó Y ahorita lo vamos a demostrar Con la La Torah Ahora Con las pruebas Se desarrolla Uno Para la carrera Eso implica Lo espiritual Y lo físico Entonces Con las pruebas Se desarrolla Uno En lo espiritual Para estar fuerte Y saber actuar En qué momento Gracias al Eterno Por Mésur Bajacodes Y también En lo físico Tú que sales A correr En las mañanas No lo haces Así nada más Te despiertas Y sales No No Haces ejercicios De calentamiento Ahora Ciertamente El Eterno No los llevó Por el camino Más corto Porque el pueblo No estaba preparado Anota eso Y Traspolémoslo A nuestras vidas Nosotros estamos preparados Ciertamente Todavía no Por lo que he visto yo En estos últimos días No está preparado El pueblo Todavía No está preparado El pueblo Para Muchas cosas Enfrentar Cualquier adversidad Etcétera Etcétera Cómo hacer frente Ante una apóstata Ni siquiera eso El pueblo está preparado Antes bien Parece increíble Pero No sé si se entienda Este concepto Pero lo voy a decir Tal cual En otros países Hasta un aventón A los apóstatas Se les da Un aventón Es cuando Alguien no tiene En qué irse Que sí tienen En qué irse Porque hay taxis Aquí hay autobús Etcétera Pero alguien sube A los apóstatas A su coche Y los lleva Hasta su casa Eso es Totalmente Una absurdez O sea que No estamos preparados Todavía Prácticamente Para nada Nos falta mucho Y por eso Estamos aquí Para aprender Aleluya Ahora El pueblo Tenía poca fe Anota eso Amado Tenía poca fe Tenía poca fe Tenía muy poca fe Nosotros ¿Cómo estamos? ¿Tenemos mucha fe? ¿Poca fe? ¿Cómo actuamos? Ante un Ante cualquier situación Pues Que se pueda presentar Y que el Ruaj HaKodes Nos ilumine Si nos ilumina El Ruaj HaKodes Lo que pasa es que A veces La cobardía Gana A la persona Y por eso No actúa Como debe de actuar Vamos al libro de jueces Para entender esto mejor Amado Sahín Y entrar a la práctica Por así decirlo En el libro de jueces En el capítulo 1 Vamos para allá Y en el verso 19 Y vamos a Hacernos varias preguntas Jueces 1.19 ¿Sí? Y Yahweh estaba con Judá Con Yehudá Quien arrojó Quien arrojó A los de las montañas Mas no pudo arrojar A los que habitaban En los llanos Los cuales tenían Carros errados A ver todos Amén Entonces dice aquí Claramente En el principio del verso Y Yahweh estaba con Judá Y Yahweh Y Yahweh estaba Con Yehudá O sea Ya estaba Estaba ahí El Eterno ¿Por qué Algunos los pudieron Echar y a otros no? Nada más porque Vieron los carros cerrados Pero si Yahweh Estaba con ellos Hubieran podido Con eso y más Entonces Una pregunta ¿Acaso No es el Todopoderoso Yahweh? Sí ¿Acaso no es el Todopoderoso Yahweh Que podía haberlos Hecho triunfadores Victoriosos Sobre los que Tenían los carros Cerrados? ¿Acaso no? El problema Fue de Yehudá No del Eterno El problema Es nuestro No del Eterno El problema Es que no actuamos No actuamos Porque nos falta Valor No actuamos Porque nos falta Fe Y de eso Se trata Esta parasha Peshallah Cuando envió Porque los envió Pero tenían Que llevar mucha fe Para poder llegar A la tierra De Canán A nosotros Yahshua Hamashiach Pagó Pagó Nuestra deuda Y nosotros Tenemos acceso Al Malhut HaShamayin Al reino De los cielos Pero de nosotros Va a depender Si llegamos O no Él ya pagó Pero nosotros Debemos de hacer El máximo esfuerzo No para nuestra salvación Sino en cuanto Guardar la Torah Esforzarnos Hacer cada mandamiento Con alegría Aleluya Entonces Anota El problema Fue de Yehudá No del Eterno El Eterno Estaba con ellos ¿Qué es lo que pasó Aquí cuando vieron Los carros Errados Y cuando lleguemos A este libro Lo vamos a ver Su fe disminuyó Por ver Los carros Errados Entonces Se olvidaron No Yahweh Sino Yehudá De que el Ohim Estaba con ellos Anótenlo Amados Sahín Les va a servir Su fe disminuyó Al ver Los carros Errados O sea Con grandes Cerraduras Pues Y se olvidaron De que el Ohim Estaba con ellos Pero Yahweh No se olvidó Yahweh Estaba con ellos El problema Es que se nos olvidan Las promesas Del Eterno Y sobre eso Ya están Las anteriores Parashot ¿De acuerdo? Sí Omen No has obtenido Un mejor trabajo Porque te ha faltado fe No eres tu propio patrón Porque te ha faltado fe Eso es todo Eso es todo Porque te ha faltado fe Porque Yahweh Está contigo ¿No dices que Yahweh Está contigo? O no O está el diablo O Yahweh ¿Quién está contigo? Ya tuvieras Tu propio negocio Ya Pero así de fácil Y venir a guardar Bien las fiestas Del abacados Pero no lo tienes Porque te falta fe Eso es todo ¿Podré vender? Lógico Fuera de Shabbat ¿Podré vender? ¿Podré acabar la mercancía? Claro que sí Si Yahweh está contigo ¿Cómo que no? El problema es ese Falta de fe No, Ro Es que no hay trabajo No, no, no No es eso Es falta de fe Reconozcámoslo Si no Entonces seguiremos En ese círculo vicioso Y no podremos salir adelante ¿De acuerdo? ¿Omen? Ahora Fíjense Lo que les voy a Bueno, anótenlo Les va a servir Para milagros O sea, para que haya milagros Debemos de creer Eso es lo que nos pide Yashu HaMashiach Para que haya milagros Debemos de creer Pero si no crees En el adón de los milagros ¿Cómo vas a tener milagros? Para milagros Para tener milagros Debemos de qué? De creer De creer En el todopoderoso Y de creer Que hay milagros Milagros Tú verás ¿No dice así La Jalel? Entonces hay milagros El problema está en que Que no No se cree Y entonces como no se cree No hay milagros Ahora ¿Qué nos mueve Para que se Hagan los milagros O sea, el eterno Hagan los milagros? La fe Eso que acabas de anotar Entonces Anota esto Es la Emunaj La que nos mueve Es eso Es la Emunaj La que movió a muchos A renunciar a su trabajo Y ser su propio patrón Manejando un taxi Es eso Aleluya Y no falta el pan En la casa No falta No falta el égen Pero es que Te ha faltado fe Esa es la realidad Entonces Este Este verso De Jueces 1 19 Subrayalo Muy bien Subrayalo Y Llevémoslo por obra O sea, llevemos por obra Que debemos de tener fe Bueno, ¿por qué los llevó Por el camino más corto? Porque el pueblo No estaba capacitado Entonces los lleva Por otro camino No estaba capacitado ¿De acuerdo? Ahora Vamos a traspolarlo A nuestras vidas ¿Quién está atento hoy? Sí Entre menos fe El camino será más largo Anota eso Y ahorita lo explico Entre menos fe O sea, muy poca fe El camino es más largo Entonces Me dicen cuando pueda continuar Menos fe ¿El camino es más corto O más largo? Más largo Porque hay poca fe Ahora Vienen personas O nos hablan por teléfono Yo quiero entrar A guardar la Torah Yo quiero Pero fíjese usted que esto Pero fíjese que el otro Pero fíjese que esto Pero fíjese que el otro Entonces la fe es muy Enana Muy chiquita Su camino De esa persona Para llegar a los pies De Yahshua Mashiach Será larguísimo Y Esa largura De camino Le va a crear Muchos azotes Tropezones Raspones Etcétera Y cuando llega Ya llega Perdónenme la expresión No es ninguna falta De respeto Llega ya todo Revolcado Ahora Anoten la idea Poca fe Camino Largo Mucho sufrimiento Y llega revolcado Ya no va a llegar entero Por así decirlo Ya va a llegar revolcado El ejemplo lo tenemos aquí Con varios ajim Y no es para penarlos Al contrario Para alentarlos Que sigan adelante Allá también Desde hace Varios años Que empezamos A ministrar Torah Mira Es la Torah Etcétera El nombre verdadero Es Shabbat Sí pero lo voy a pensar Lo voy a pensar Se fue Le dio una paliza A la vida Él mismo se lo buscó Hombres y mujeres Y cuando regresan Ya regresan Revolcados Con problemas O no Con problemas No se trata A penar a nadie Ya regresan Con problemas Revolcados Fue largo El camino Porque no tuvieron fe Quedó clara la lección ¿Verdad? Entonces ahora Ya viene el eterno Bendito Yahshua Mashiach Nosotros tenemos fe Nuestro camino Será muy corto Mira Estamos esperando Pesaj Se pondrá la luna roja Después la otra luna roja Antes los eclipses Etcétera El mundo seguirá avanzando En su maldad Cuando nos demos cuenta Ya estamos en los brazos De Yahshua Mashiach Porque tu fe Ha sido grande Entonces los que no tengan fe A pedirle al eterno Más fe Los yalejín Se atrevieron a pedir Aumentanos la fe ¿Es así? Amen Ahora Entonces Esa persona Que su camino Fue muy largo Tuvo pruebas Y pruebas Y pruebas Y pruebas Porque dice Yahshua El ojín Que al que ama Castiga Anótalo Para que tú ya después Me ayudes a ministrar A otros Al que ama Castiga Entonces es un camino Largo Pero va a ser Muy penoso Allá y acá Tenemos hermanos Que les pasó eso Y no nos Alegramos De que les haya ido mal Y que ya hayan llegado Todos revolcados Y apaleados No Hubiéramos querido Que ellos hubieran creído Desde el primer día Que tú y yo Les ministramos Pero no Llegaron ya Hasta ahora Pero llegaron Ahora lo importante Es que prevalezcan ¿De acuerdo? Ahora Vamos a Deuteronomio 8 Deuteronomio 8 Verso 2 Entonces recuerda Estudiamos la Torah Pero nos la aplicamos A nosotros ¿De acuerdo? Deuteronomio 8 2 Entonces el Eterno Nos lleva por un camino A veces largo Para probarnos Los llevó por el camino Largo para probarlos 8 2 Deuteronomio Cuando lo tengan Me dicen un Amén Y te acordarás De todo el camino Por donde te he traído Te ha traído Yahweh Tu Elohim Estos 40 años En el desierto Para afligirte Para probarte Para saber lo que había En tu corazón Si habías de guardar O no Sus mandamientos Todos el 2 Amén Entonces el camino Que hubiera sido muy fácil Resultó muy largo No fueron pocos días Fueron 40 años Y llegaron apaleados Murió la generación En el desierto No pudieron entrar Más que de los de 20 años Para abajo Eso ya lo hemos ministrado ¿De acuerdo? Ahora Tenemos una persona Acá Recuerda que me gusta Poner siempre ejemplos así Tenemos una persona El corazón De esta persona Se prueba en la adversidad No en la bonanza Anótalo El corazón De la persona Se prueba En la adversidad Cuando hay problemas Cuando hay enfermedades Cuando hay tribulaciones Cuando hay carencia No solamente económica Sino de salud El corazón De la persona Se prueba en la adversidad Esta vida No es fácil Pero es lo mejor En Yahshua ¿Cómo escribiste? Amén Ahora Amén Se prueba en la adversidad Ahora Fíjense muy bien Es difícil Saber que hay en el corazón De una persona Cuando llega una persona Nos dice Yo quiero guardar Torah Estos son los requisitos Según la Torah Quiero un arrepentimiento Apartarse de los pecados Les damos las citas De la Tanaj Tevilá Etcétera 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 Y va viendo Que para él Es casi imposible Cumplir todo eso Es muy difícil Saber que hay En el corazón De alguien O sea De esta persona Pero el Eterno Si sabe que hay En el corazón De la persona A nosotros Nos toca ministrar Porque no sabemos Si para esa persona El camino va a ser Largo o corto Nosotros ministremos Torah Si esa persona Tiene un corazón Bueno Entonces su camino Será muy corto Y llegará rápido A los pies de Yahshua No hay que estar Batallando Entiende La ropa Cumple con las fiestas Entiende Entiende No, no hay que batallar La persona se entrega a Yahshua Aleluya Ahora En las pruebas Se sabe Quienes son Los hermanos Los amigos En las pruebas Vayan anotando eso Les va a servir Amados Tú ya lo sabes Esto Vamos a aplicarlo Entonces en las pruebas Se sabe Quienes son los amigos En la bonanza Uf Estamos rodeados De gente Etcétera Te enfermas Y ni quien te visite O no Pero lógico Nosotros estamos Crecidos en lo espiritual Y no nos vamos a poner A llorar Porque nadie nos visite Amén Porque ya estamos Fuertes Pero no todos son fuertes Algunos son débiles Y demasiado débiles Entonces bueno Es ahí donde dice Shaul Inspirado por el Oaxacodis Que nos debemos De ayudar Ahora En la abundancia No hay problema O sea Las personas Están rodeadas En la enfermedad Es donde se prueba Si se ama A una persona Ahora Lo que yo he aprendido Con la vida Es esto Viendo a tanta gente Vaya O sea No soy despectivo Viendo a tanta gente Como doctor Como Roe Etcétera Escúchenme Y ahorita lo anotan El dinero No cambia a la persona Muchos dicen No es que el dinero Lo cambió Antes era todo dar No El dinero No cambia a la persona A ver ahora Anótenlo El dinero No cambia a la persona No No lo cambia Sale a la luz Lo que verdaderamente Hay en su corazón El dinero No cambia a la persona Sale a la luz Lo que verdaderamente Hay en su corazón ¿Si? Ahora Pondré un ejemplo Alguien No tenía dinero De repente Vamos a suponer Se saca la lotería O recibe una herencia Etcétera Etcétera Tiene mucho dinero Es un avariento Ahora No quiere gastar De por sí no gastaba No se bañaba Para no Para no gastar En jabón Etcétera Conozco personas así Créanmelo Suena risa Pero es la verdad O en desodorante Huele horrible Y no se compra un desodorante Porque es avaro Es avariento Llegó a tener dinero Sigue igual El dinero El dinero No cambia a la persona La persona Ya es así O avarienta Codiciosa Mala Perversa Etcétera ¿Si lo anotaron? A ver Lean por favor Donde dice El dinero Omen Eso quiere decir Que la persona Siempre fue así Siempre fue así De una O de otra manera Bueno Entonces En los 40 años En el desierto Les faltó agua El Eterno Les dio agua Les faltó comida Hoy hubo necesidad De comida Les dio comida Los probó Deuteronomio 8.2 ¿Lo tienen a la vista Todavía? De Barín 8.2 Y te acordarás De todo el camino Por donde te ha traído Yahweh tu Elohim Estos 40 años En el desierto Para afligirte Para probarte Para saber Lo que había En tu corazón Sale el corazón Lo que hay En el corazón De una persona Si habías de guardar O no sus mandamientos Te dio esta quejila Te puso un roe Te puso ancianos Te puso una orquesta Te puso hermanos Que sirven acá y acá Es lo que hay En tu corazón Si sigues siendo Un rebelde Es porque eres De por sí rebelde Y no vas a entender Y los que son obedientes Es porque así son No los cambió La congregación En cierta forma Al ministrar la Torah El Eterno nos cambia Nos transforma la vida Pero ya el que viene Maquilado Para el bien Eso será Y tú dirás Entonces ¿Cómo es eso De la salvación? Recuerda Estudiar los primeros audios De las Parashot Yeser Hara Yeser Hatov La inclinación a hacer el bien La inclinación a hacer el mal Eso ya se trae Ahora Lo que pasa es esto Cuando una persona Trae mucha inclinación Para hacer el mal Se le ministra a Torah Y es como antes A los coches Se les da una carburada No sé si me entiendan Una carburada O sea, para que funcione Mejor el motor Etcétera Tenga mejor rendimiento Etcétera Pero que cambie del todo No va a cambiar No va a cambiar O sea, cuando alguien me dice Oiga, ¿usted cree que este Cambie? No, primero cambia tú Cambia tú Cambia tú primero Entonces las personas No las cambia el dinero No las cambia un edificio Una quejilá, una orquesta Tener un roe No, no Ya de por sí son así Buenas o malas Espero que tú seas de los buenos Y si eres una persona Que tiene inclinación A hacer el mal O sea, que venías muy dañado Por ciertos pecados De tus padres Hasta la cuarta generación O por los tuyos propios Que con la El agua bendita de la Torah Desde luego la sangre bendita De Mashiach Yashua Te salves Es ahí donde Entendemos más claramente Que todo será probado Y entonces Algunos recibirán Coronas Galardones Y algunos nada más Serán salvos ¿Sí se entiende? Es un reflejo Lo que hay aquí en la tierra Es un reflejo De lo que hay en los Shamaín Ya lo he explicado Ya lo he explicado Se gradúa un grupo De universitarios Todos están graduados ya Pero después vienen Los premios especiales Pase el alumno Fulano de tal Buena conducta Pase el alumno Fulano de tal Promedio Diez O sea Premios especiales Aleluya Pero es ahí Si son premios Nosotros no ganamos premios La salvación es un regalo Todo es un regalo Las coronas Y los galardones Se ganan Le escucha el audio Coronas y galardones Es muy diferente ¿De acuerdo? Bien siervo fiel Sobre diez naciones Te pondré A otros no A otros nada más Lo voy a poner a servir Pero a un siervo Que sea fiel Que desde el principio No estuvo titubeando A ese lo va a poner Sobre mucho En el milenio Bendito es Yashua Mashiach Según lo que hagamos Aquí en la tierra Es muy seguro Que sirvamos en el milenio Si lo hicimos bien O si lo hicimos mal Si nos incluyó En la orquesta O en la transmisión Es un decir Para predicar Para enseñar Para orar Para orar por los enfermos Etcétera Para danzar Según lo que hayamos Seguramente Vamos a servirle Yashua Mashiach En el milenio No creo que el eterno Diga Bueno me serviste En la danza Ahora me va a servir Es probable Que nos dé Otros ministerios Otras encomiendas Pero en lo que sirvamos Acá ahora Es muy seguro Que lo haga Para el milenio El eterno Entonces sirvámosle Con Con Aleluya Ahora En el caso Del camino Del desierto Que llevaron Los Benes a Israel Todos hubieran muerto Pero el eterno Los sostuvo Recuerdan cuando Moshe dijo Si quieres Mátame a mí Bórrame del libro De la vida Pero a ellos Sálvalos Si recuerdan eso Es un prototipo De Mashiach Regresamos a Shemot Trece Y vamos al verso dieciocho Amén Beshalá ¿Cuándo envió? ¿Cuándo envió? Trece dieciocho Lo tienen Más Más hizo el ojín Que el pueblo Rodease por el Camino del desierto Del mar rojo Y subieron los hijos De Israel De Egipto Armados Ahora Es el mar De los juncos El mar De los juncos O mar De las cañas Ya después Veremos con más Detenimiento Que hubo un error En la traducción Verso diecinueve Tomó también Consigo Moshe Los huesos De Yosef Hoy Osef El cual había juramentado Los hijos de Israel Diciendo El ojín Ciertamente Os visitará Y haréis subir Mis huesos De aquí Con vosotros Todos el diecinueve Omen De cumplir Esto Voy a darle El otro Y no dan nada O sea No me refiero Al dinero No, no, no No, no Me refiero A cosas Y eso es muy feo Porque así actúan Los políticos Si tú vas a dar algo A la hora que lo estás Anunciando Anótalo En una tarjeta Que tengas ahí Etcé Yo siempre Con unas libretas De hojas blancas Y lo anoto Y lo tengo que cumplir Porque ya Lo dijo mi boca Entonces Si no vas a cumplir No No digas nada Mejor Amén Es la importancia Aquí Moshe se acordó De este juramento Que hicieron a Yosef Y él se esforzó Porque hay una cosa Aquí Moshe se esforzó Por cumplir Anótenlo Moshe se esforzó El Eterno quiere que nos esforcemos Esfuérzate Y sé valiente Aleluya Moshe se esforzó Por cumplir Entonces esforcémonos Por cumplir Tienes un ministerio Esfuérzate por cumplir Si no entonces Se te quita No hay ningún problema Y entran otros Amén Esfuérzate por cumplir Cuando una persona No se esfuerza Ni por cumplir su ministerio O cumplir Voy a hacer esto Te voy a dar esto Te voy a dar el otro Etcétera Va uno conociendo A la persona Que es pura baba de perico Es decir Aquí en México Le llamamos así Que todo lo que Se lo lleva el aire O sea Que no hay seriedad En la persona Y que si no cumple Lo mínimo Como va a cumplir Lo más grande Tengamos cuidado Con eso ¿De acuerdo? Si sirvió la lección Vamos a llevarla a la práctica Verso 21 Y Yahweh iba Delante de ellos De día En una columna de nube Para guiarlos por el camino Y de noche En una columna de fuego Para alumbrarlos A fin de que anduviesen De día Y de noche Todos el 21 Amén Este es un ejemplo Es un ejemplo Para nosotros Que debemos de avanzar Día y noche Orar en las madrugadas Levantarnos Postrarnos de madrugada Lógico que tenemos Que tener horas de dormir Horas de descanso Pero tenemos que estar Día y noche Caminando En las cosas Del abacados Esa es una lección Ahora Aquí no nada más Le sirvió Para iluminarlos No Anota esto Era una protección Contra lacranes Serpientes Y cuantos animales Ponzoñosos En el desierto Fue una protección Contra lacranes Serpientes Animales ponzoñosos Etcétera Y eso Se logró Porque era la Shejina La presencia divina La presencia divina Aleluya Aleluya Entonces no tenemos Que con todas Estas administraciones Anteriores No tenemos por qué Tener miedo A la tribulación Tener miedo Si se está en pecado Y no se cumple Con el eterno Pero si se cumple Lo mejor que podemos Porque lo imposible Lo hace el Si cumplimos El no nos sacará Amados ajín Que han estado hablando Tanto Pero a dónde vamos a ir Etcétera Cómo vamos a ir A las montañas Tú crees que te va a mandar A una montaña Donde haya serpientes Y a lacranes El eterno no hace eso Él guarda a sus hijos Aleluya No procuras mejor Para tus hijos Amen Si procuras lo mejor Para tus hijos Cuanto más El abacados Entonces muchos dicen Sí, es lógico Era para iluminar Etcétera Y protección contra el sol Protección contra el sol Pero aparte de eso Era protección contra animales Ponzoños Que hay en un desierto Ahora el 14 El 14, 5 Y fue dado aviso Al rey de Egipto Que el pueblo huía Y el corazón de Faraón Y de sus siervos Se volvió contra el pueblo Y dijeron ¿Cómo hemos hecho esto De haber dejado ir a Israel Para que no nos sirva? Todos el 5 Amen Es que la cuestión Es que el Faraón Anótenlo Pensaba que regresarían Es el pensamiento De Es el pensamiento De Hasatán Yahshua Hamashiach Que le reprenda Él nada más Está esperando A ver a qué horas Vas a regresar Sí El Faraón Estaba pensando A ver a qué horas Bueno Dijeron que iban a ofrecer Sacrificio Fiesta A su Dios A su Elohim Pero van a regresar Esa es la realidad Ese es el contexto De la Torah ¿De acuerdo? El Faraón Pensaba que iban a regresar No Él En su mente Del Faraón No estaba Se van a ir Y se va a abrir El Mar Rojo Él no sabía nada de eso Nosotros lo sabemos Porque lo leemos En la Torah Pero él no sabía Nada de eso Van a ir a ofrecer Sacrificio Bueno Ya los dejé ir a todos Regresarán El diablo Está esperando Que regreses Tú dices No le des gusto A Hasatán Y a Shohamashé Le reprenda Sirve al Eterno Y sírvele bien Con Alegría Aleluya Verso 8 Endureció Yahweh El corazón De Faraón Rey de Egipto Y él Siguió a los hijos De Israel Pero los hijos De Israel Habían salido Con mano Poderosa Aleluya Porque fue la diestra De Yahweh La que lo sacó Verso 13 Recuerden que esas parashos Ya están Es un repaso Más profundo Verso 13 ¿Lo tienen? Y Moshe dijo Al pueblo No temáis Estar firmes Y ved la salvación Que Yahweh hará Hoy con vosotros Porque los egipcios Que hoy habéis visto Nunca más Para siempre Los veréis Tú nunca más Tienes que ver Los demonios Que te hicieron pecar Jamás ya O que te estuvieron Atormentando Que te estuvieron Atormentando Con pensamientos Malos Que te hicieron Ver porquerías De pornografía Todo eso Un atormentamiento Ya se acabó Ya nunca más Los debes de ver Aleluya A ver todos Por favor El 13 Amén Tú dices Si quieres ver Otra vez A los Que te molestaban Que te molestaban Porque mira Un egipcio Latigaba O sea Pegaba A un Israelita Lo mismo Hacia Hazatán Ya no Lo permitas Otra vez Ahora Si quieres ser Esclavo Estás Estás muy mal Porque bueno No se ha entendido Lo que es la libertad En Yahshua Mashiach Ya estamos En Yahshua Para qué regresar Al faraón Aleluya Yo lo ministraba Que debemos De salir Salimos así Totalmente de Roma De Egipto De todo paganismo Verso 14 Yahweh peleará Por vosotros Y vosotros Estaréis tranquilos A ver todos El 14 Amén Yahweh peleará Por vosotros Y vosotros Estaréis tranquilos Ahora Que sea realmente Para nosotros Eso Una realidad Pero si estamos En pecado ¿Cómo? Yahweh pelea Todo Todas nuestras batallas Todo Todo Él ve Nos esforzamos Sufrimos A veces Pasamos tribulaciones Etcétera Él lo ve Todo Pero Dice La bendita Tanángel Brijadashah Brijadashah Que con Todo lo puedo En Yahshua Que me fortalece Aleluya Ahora El faraón Salió con 600 carros Tras los egipcios Y cantidad De gente armada El verso 22 Bueno Verso 21 Y extendió Moshe su mano Sobre el mar E hizo Yahweh Que el mar Se retirase Por recio Viento oriental Toda aquella noche Y volvió el mar En seco Y las aguas Quedaron divididas Entonces los hijos De Israel Entraron por el medio Del mar En seco En seco Su raya en seco Ministro Enseguida Teniendo las aguas Como muro A su derecha Y a su izquierda Ahora La tradición judía Es que Miren Ahorita voy a Vamos a analizar Algo con lupa hebrea Anota este nombre N de Nene A Letra J S de sargento Con la vara Que le dio El eterno Pero Nafshom Fue el primero Que entró al mar Corriendo Por fe Él sabía Que el mar Se abriría Y entonces En la tradición judía Yo lo creo Por eso digo Que es verdadera Ya cuando el agua Le iba llegando Hasta la boca Se abrió el mar ¿Qué fe hubiera sido? A ver Vamos a poner esto Bien con lupa hebrea ¿A cuántos están atentos? ¿Qué fe hubiera? ¿Qué fe? O sea ¿Cuál sería la fe? Si bueno A ver Espérense aquí Todos acá A ver Ahora Moshe Extiende la vara Y se abre el mar Y ya Ya está todo Ya está seco Ahora sí Pasen Eso no sería fe Sería actuar Nada más ¿Sí se entendió? ¿Sí se entendió? Porque tú y yo Habíamos entendido Vamos Perdón por la redundancia Bueno Entonces el mar acá Y los egipcios allá atrás El malac se pasó hacia atrás Y truenos Etcétera 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 Sí Actuaron por fe Pero que tenía Tenía que haber Un acto más de fe Ahí todavía Entonces Si el mar se abre Repito Una vez más Se abre Todo está seco Etcétera Ahora sí Pasen Hubiera sido Un acto de acción Pero no de fe Aleluya Omen Como que veo caritas así Como que Es fe Eso Yo creo en esto Yo creo en eso Porque es un acto de fe Ahora si quieren anotarlo Entonces Navshon Se lanza al mar Empieza Es como cuando hemos ido a la playa Vamos corriendo Y vamos llegando Más profundo Más profundo ¿Sí o no? Cuando ya tenía El agua En la boca Se abre el mar Y entonces Eso dio fe A los demás Por la fe De Navshon Para entrar Bendito es el abacados Ahora si tú quieres Quedarte con que Entonces Se extendió La vara Se abrió el mar Etcétera Ahora si ya pasen También está Correcto Pero yo me voy Con lo más extremo La fe Aleluya A ver Pongámoslo así Si o no Has actuado O sea Cuando ya tienes Los problemas Hasta acá Papito O no Tenemos el agua Hasta el cuello Dice un dicho ¿No? Entonces creo que Navshon por ahí fue ¿No? La fe Aleluya Aleluya Ahora Miren Siempre va a haber Gente Que tenga más fe Siempre va a haber Más hermanos Que tengan más fe Entonces Únete a ellos No a los que hacen Chismes Y divisiones Y murmuraciones Y tonteras del diablo Únete a la gente De fe A la gente que sea Kadoshim A las kadoshodahot ¿De acuerdo? ¿Omen? Entonces Todo el pueblo Todo el pueblo Confió Ahora La tradición judía Repito Verdadera Dice que El piso Entonces Ya por así decirlo Estaba seco Y aquí lo dice En la Torah escrita ¿Sí? ¿Está así? ¿Sí? Y volvió el mar En seco Verso 21 Ahora El eterno Bendito es su nombre Nos pone las cosas Muy fáciles Porque Que si hubiera sido Lodo Hubieran tardado En pasar el mar rojo Porque si hubieran Ido hundiendo Entre el lodo Etcétera Y si llevaban Carretas Etcétera Etcétera Las mamás Las mamás Con sus niños Hubiera sido Es un sufrimiento Se hizo seco Ese es otro milagro Nada más que se abrió el mar Sino que pasaron en seco Ahora Vamos a Hebreos Vamos para allá Y ya llegaremos A esa carta Hebreos 11 Verso 29 Entonces Aquí Esteban Está dando Su testimonio Está ministrando Al Sanedrín 11 29 Entonces Aquí no dice Por obediencia Dice por fe Por eso Lo de Nafshon Queda muy bien ¿Amén? ¿Tienen Hebreos 11 29? Cuando lo tengan Me dicen un Omé Vamos a esperar Tantito Por la fe Pasaron el mar rojo Como por tierra Seca Subraya E intentando Los egipcios Hacer lo mismo Fueron ahogados Aleluya ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se trastornaron Las carretas De los O sea Los carruajes De los egipcios Perdón El Eterno es maravilloso ¿Qué se me viene A mi mente? ¿Qué se me viene A mi mente? Independientemente Que el mar Se cerró Uno Que estaba en seco Para los israelitas Y por acá Pasó el último israelita Se volvió lodo Y empezaron Las dificultades Para los egipcios Porque si no Los pudieron haber Alcanzado rápido ¿Es así? ¿Sí? ¿Aleluya? El Eterno Nos pone las cosas fáciles Él es bueno Él es muy bueno Él es precioso Entonces nosotros Cada vez que Le exaltemos Debemos de exaltarle Con sumo gozo Y exaltarle Con alegría Como ahora mismo Aleluya Aleluya Bendito es Yahweh Yashakamashyak pibe Yashakamashyak pibe Yashakamashyak pibe Alelu 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 Le galel al Eterno Ahí Toda gababakadosh Bendito es el abakadosh Ahora Anoten eso Porque si no Se les va a olvidar Seco Lodo Nada más las ideas ¿De acuerdo? O hasta hace un dibujito Ahí Al egipcio Dibújalo bien feo Vamos Sí Y entonces Se les hizo difícil Bendito es el abakadosh Ahora Vamos a ver aquí Algo que es Todo es importante Dice Volvemos a Éxodo Shemot 14 22 Amén Ahora voy a poner algo en la mesa Digamos así Como algo Para que tú Tú pienses Y digas Bueno Si lo creo No lo creo Etcétera A la Torah le creemos Eso que ni que Si lo tienen el 22 Entonces los hijos de Israel Entraron por el medio del mar En seco Teniendo las aguas como muro A su derecha Y a su izquierda Bueno Y vemos la caballería De los egipcios Etcétera Etcétera Ahora ¿Qué dice la tradición judía? Pero basado al Brijadashah O sea El Brijadashah Se basa A la Torah Pero Miren Hay sorpresas hoy Para los que Ese día de las cuatro copas Pusieron Así la cara Ahorita hay más sorpresas El Brijadashah Habla Bueno Explico esto El agua se partió Ahora La tradición judía Dice que se abrieron En túneles Y No nada más que se abrió el mar En doce partes Una por cada tribu de Israel Como si se fuera a subir O si se fuera a ir a la Nueva Jerusalén Cosa que puede ser cierta No lo descarto Uno Porque aquí dice Un muro Un muro Pero no explica que todos Puede ser Que se haya partido En doce Es probable Porque siempre iban Las tribus Una vez que van hacia el desierto Son más organizados ¿Recuerdan cuando explicamos Que iban marchando? ¿Sí? O men Bueno Ahora vamos a suponer Que no lo creemos Pero Dice la Tanaj En el Brijadashah Que le sirvió como Tebilá Como inmersión en agua Como Mikveh Entonces Como que Ah no Sí Tiene que haber estado el agua Sí Porque A ver Tú Vas Traes a este hermano Le dices Te voy a hacerte vila Sí Aquí está Entonces ponemos agua aquí Y agua acá Sí Y estás aquí Entonces entra Sí Aquí agua Y aquí agua ¿Sí me ven? Sí Ya salte Ya tienes el tebilá Oye Pero no se entiende el agua Ni siquiera en la cabeza Tebilá Entonces lo que dice La tradición judía Es muy probable Mucho 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 Muy probable Sí ¿Quieres creerlo? Lo crees Y si no Entonces te quedas con el tebilá A la mitad Así Nada más Y así Y no te tocó el agua en la cabeza No El eterno es perfecto Y él hace las cosas bien ¿De acuerdo? Ahora Porque de otra forma Si no No hubiera sido tebilá Bueno Ya fuimos a Hebreos 11.29 Ahora No les costó trabajo Por lo que dice La bendita Torah Y también lo dice La tradición judía Totalmente El 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 Piso seco Ahora ¿Por qué se volvió? Eso es lógico Por si no los hubieran alcanzado Porque fue una noche Nada más Fue una noche Anota eso Nada más una noche Muchos piensan que Duró Tres, cuatro, cinco días Y noches No Nada más fue una noche Se volvió lodo Que es arcilla Como castigo Por el lodo Que hacían Hacer A los hijos de Israel O sea A los ladrillos que hacían Entonces Anota la idea El eterno Con lo mismo Que aflige Con lo mismo Que la gente aflige A los ven de Israel Les da su Su propia sopa Aleluya Bendito es el Abacados Por lo tanto Portémonos bien Seamos adict Nosotros Adiquim Seamos justos En todo Si Recuerda Entran los egipcios Piso lodoso Porque ya El mar ya Vamos El piso Aunque no se hubiera vuelto El mar Luego el eterno Lo vuelve lodo Bendito es su nombre Por haberlos Por haberlos hecho Trabajar con lodo Y por eso No los alcanzaron Bendito es el Abacados Y es como si Pensamos A ver Cuando uno va Caminando Y es su vida Nos cuesta Nos cuesta Trabajo Si es de bajadita Hasta freno De mano Hay que irle poniendo Los pies No Si Entonces aquí Un ejemplo Un ejemplo Es como si Los israelitas Fueran en bajada Y los egipcios En su vida Bendito es Yahweh Él es bueno Ahora La tradición judía También narra Que Aquí dice Muros Si Muros De agua Pero la tradición Dice que se volvieron Duro Como roca O sea Hielo Muros Porque fue un viento Dice el 22 Estamos en Éxodo 14 Entonces los hijos De Israel Entraron por el medio Del mar En seco Teniendo las aguas Como muro A su derecha Y a su izquierda Pero el 21 Dice Estendió Moshe Su mano Sobre el mar E hizo Yahweh Que el mar Se retirase Por recio Viento oriental Frío Y eso congela El agua ¿De acuerdo? Si Omen Ahora Si miramos Entonces A ver Yo no te quiero Confundir Simplemente estoy Poniendo ciertas cosas En la mesa Que se dividió En 12 Y entonces recordamos Apocalipsis 4-6 Como mar de cristal Bendito es Yahshua Mashiach Como prometiéndoles El eterno En la nueva Yerushalayim A ver Vamos a Apocalipsis 4-6 Es que no es casualidad Amados No es casualidad Todo lo que hace El eterno Es perfecto Aleluya 4-6 4-6 De Apocalipsis De Gizgal Utravelación ¿Si lo tienen? ¿Omen? Amados Bueno Y delante del trono Había como un mar De vidrio Semejante al cristal Bendito es Yahshua Mashiach Es que así se hizo el mar Y junto al trono Y alrededor del trono Cuatro seres vivientes Llenos de ojos Delante y detrás Y eso ya está administrado En la página Gozoipaz.mx Desde hace un buen tiempo Ahora volvemos otra vez A Éxodo Shemot 14 Entonces prácticamente El agua estaba solidificada Sin embargo también Los Yehudim La casa de Judá La tradición judía Yo siento verdadera Porque el eterno es bueno Si alguien tenía No tenía más que extender la mano Entonces salía agua dulce Ahora Lo que yo les quería mostrar Es esto Vamos para allá Antes de que se me vaya a pasar Primera de Corintios 10 Primera de Corintios 10 Vamos para allá Amados Sahim Primera de Corintios 10 Por favor Quiero que todo esto Lo veamos con madurez ¿De acuerdo? Si tú dices No Roy yo nada más siento Que un muro acá Un muro allá Y pasaron Está bien Pasaron De todas maneras pasaron Y fue un milagro Aleluya Primera de Corintios 10 Porque no quiero a Jim Que ignoréis Que nuestros padres Todos estuvieron bajo la nube Y todos pasaron en el mar Y todos en Moshe Fueron bautizados En la nube Y en el mar Aleluya Entonces si tú quieres Tomarlo Omen Y si no No hay problema El mundo no se va a acabar Por eso No, 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 no ¿De acuerdo? Ahora Inclusive Hay Rabinos O sea Maestros de Torah Judíos ortodoxos Que dicen Un sadic Es como el templo Del eterno Así se atreven A decir ellos Un sadic Es como el templo Del eterno Y es que nosotros Somos templos Del Bajacodis Pero ellos Todavía no creen En Mashiach Yashua Y entonces hay cosas Que ellos después Entenderán Y nosotros Tenemos que seguir Aprendiendo mucha Torah Ahora Vamos a Éxodo 14 Otra vez Éxodo 14 24 Cuando lo tengan Me dicen Unumen 24 Aconteció a la vigilia De la mañana Que Yahweh Miró el campamento De los egipcios Desde la columna De fuego Y nube Y trastornó Confundió El campamento De los egipcios A ver todos Amén Él trastorna Nuestros enemigos Bendito es Yahshua Mashiach Que nuestros enemigos Sean cegados Ahora y en la Gran tripulación Bendito es Yahweh Verso 27 Entonces Moshe Extendió su mano Sobre el mar Y cuando amanecía Una noche Nada más fue El mar se volvió En toda su fuerza Y los egipcios Al huir Se encontraban Con el mar Y Yahweh Derribó a los egipcios En medio del mar 28 Y volvieron las aguas Y cubrieron los carros Y la caballería Y todo el ejército Del faraón Que había entrado Tras ellos en el mar No quedó De ellos Ni uno A ver todos El 27 y 28 Disfrutando la lectura Omen Todo el ejército Subraya Amado No quedó De ellos Ni uno Ni uno Quedará De los enemigos De Israel Ni uno Solo Aleluya Ahora hay más videos En Youtube No El Estado de Israel Es un invento Etcétera Los árabes Son los dueños Patrañas No Eso no es así Nosotros creemos En la Torah Ahora La cuestión es esta Vendrá La batalla De Armagedón Vendrá otra guerra Después del milenio Imagínense No va a quedar Ninguno de ellos Porque los que sobrevivan De las naciones Va a ser porque Se arrodillaron Y le pidieron Perdón al abacados Pero de los malvados De los malditos No va a quedar ninguno Esto es una cosa profética Que todo aquel Que persigue a Israel No va a quedar Ni uno solo De ellos Ni uno solo Bendito es el abacados Es una profecía Así será al final De los tiempos Esto de No quedó de ellos Ni uno Verso 31 Y vio a Israel Aquel grande hecho Que Yahweh Ejecutó contra los egipcios Y el pueblo temió a Yahweh Y creyeron a Yahweh Y a Moshe Su siervo Ahora Esta parasha Trata En sí De cuando los envió Pero es una parasha De fe Por eso empezamos Con los conceptos De fe Es una parasha Para creer Para creer Para creer Ahora Cuando se hacen Los milagros Porque hay fe Entonces hay alegría Hay alegría En el pueblo Por eso Entonces en el 15 Viene el cántico De Moshe Porque es una alegría Grande O sea que cuando cantamos Es porque estamos Muy alegres No con cara de palo Sino alegres Aleluya Entonces Cantó Moshe Y los hijos de Israel Este cántico A Yahweh Y dijeron Cantaré yo a Yahweh Porque se ha Magnificado grandemente Ha echado en el mar Al caballo Y al jinete Y entonces nosotros Cantaremos El cántico de Moshe Pero el cántico Del cordero Si Dos cánticos Y eso ya está Administrado En la página Gozo y Par Revisen los temas Grabados de Apocalipsis Ahora ¿Por qué cantaron? Ellos eran hombres muertos Ya amados Por así decirlo Eran hombres ya muertos O sea venía el ejército Del faraón ¿Quién los podría salvar Si no Yahweh solamente? Ellos eran hombres muertos Tú y yo éramos hombres O las mujeres Muertas Muertos Muertas En nuestros delitos Y pecados Y si no somos agradecidos Con Yahshua Y no le cantamos Con alegría Entonces ¿Qué clase de salvación Estamos celebrando? La salvación De nuestras almas Pero hay que cantarle Con alegría Por eso he estado Haciendo énfasis más En que hagamos Los mandamientos Con alegría Porque es así Es una orden Ahora Vamos hacia el salmo 30 Recuerda lo que acabo De ministrar Eran hombres ¿Qué? Muertos Tú y yo estábamos Muertos ¿Sí o no? Eso dice el Brijashá En nuestros delitos Y pecados Salmo 30 Entonces ¿Cómo no le vamos A cantar De alegría? Aleluya Los ajín Cantan Ellos tocan Etcétera Zajayot Y nosotros Nos unimos A la exaltación Y pum ¿Sí? Pero Ve cómo tocan Para cabo del eterno Y aquí Y allá Y dale Vámonos Y tú No hombre Dan ganas De llorar Con eso Es Es canto 30 30 Salmo 30 Verso 8 A ti Yo Yahweh Clamaré Y a la don Suplicaré Clamaré Cantar ¿Qué provecho hay En mi muerte? ¿Te acuerdas Lo que ministramos Del rey David? Cuando desienta La sepultura Te exaltará El polvo Anunciará tu verdad Bendito Yahweh Entonces nosotros Debemos de cantar Porque éramos Hombres Muertos Los Bené Israel De aquel tiempo Eran hombres muertos Eran mujeres muertas Cantaron de alegría Porque lo salvó Tú canta de alegría Porque Yahshu Jamás ya te salvó Aleluya Aleluya Bendito es El Abacadosh Y al ratito Vamos a cantar Sí Ahora Bendito Es que miren Amados Es que si Los que no cantan Con alegría Y todo eso Es que mira Exaltar a Elohim Es anunciar Su verdad Anótalo Porque él es vida Exaltar a Elohim Pero lógico Si se exalta Es con alegría Porque no estamos En un Velorio Exaltar a Elohim Es anunciar Su verdad Eso es La Galel Exaltar a Elohim Es anunciar Su verdad A ver Repitan eso Amén Por lo tanto Entonces Cantemos con alegría O sea Debe ser con gozo Y entonces Fíjense muy bien Como dice el verso 2 15 2 Lo tienen de Shemot Éxodo Sí 15 2 Yahweh es mi fortaleza Y mi cántico Ha sido mi Salvación Y la salvación Es Yahshua Es Yahshua Yahweh es mi fortaleza Y mi cántico Y ha sido mi salvación Este es mi Elohim Y lo exaltaré Elohim de mi Padre Y lo enalteceré Aleluya Eso no se puede hacer Con cara de palo Perdóname O sea Sin sentir Porque si no Estás actuando Como un zombie Tenemos que demostrar Alegría Gozo Sonreír Mover los pies Etcétera Exaltar a la vaca Dos Como él se merece Aquí En el verso 20 Y Miriam La profetisa Hermana de Aarón Tomó un pandero Entonces ya tenían Panderos preparados Aleluya En su mano Y todas las mujeres Salieron en pos de ella Con panderos Y danzas Y Miriam le respondía Entonces Fíjense Se ve que Moshe Por lógica Moshe cantaba algo Con los varones Y Miriam y las mujeres Le respondían Y cantaba otra cosa Moshe con los varones Y Miriam y las mujeres Le respondían Que hermosura Que hermosura Miriam Aquí tenía Noventa años De edad Y las de Quince Treinta Cuarenta Están ahí Es increíble Noventa años De edad Tenía Miriam ¿Y cómo le cantaría? Baú Hashem Yahweh Sebaot Aleluya A ver Todos El 20 21 Amén Y Miriam Le respondía Cantada Yahweh Porque en extremo Se ha engrandecido Ha echado en el mar El caballo Y al jinete Entonces varones A ver Varones Atentas mujercitas Nosotros el uno El dos Perdón El uno y el dos El dos nada más El dos Y después las mujercitas El 21 ¿Sí? ¿Quién la hace de Miriam? Nosotros el dos Y ustedes el Una, dos, tres Yahweh es mi fortaleza Y mi cántico Y ha sido Y ha sido mi salvación Y ha sido mi salvación Este es mi elojín Y lo exaltaré Elojín de mi padre Y lo enalteceré Amén A ver otra vez Yahweh es mi fortaleza Y mi cántico Y mi cántico Y ha sido mi salvación El ojín de mi padre Y lo enalteceré No, no Ya no digan lo de Miriam No, no Eso ya está dicho ¿De acuerdo? Sí Sí Ya no digan lo de Miriam No, eres tú Aleluya Tú te llamas Miriam A ver Ya Aleluya A ver varones Amén 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 ¿Quién tiene un pandero? Manger A ver este A ver a Jod Suénalo a Jodoria ¿Alguien más trae un pandero? ¿Cómo se ha de haber oído eso? Te acuerdo Tremendo Aleluya A ver Aleluya Entonces Nosotros los varones Y después ustedes Pero en un lapso así Suenan el pandero Y a cantar ¿Sí? Amén 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 Este es mi Elohim Y lo exaltaré Amén Estuvo bien Pero puede ser mejor Aleluya Ahora ¿Cómo se ha de haber oído eso En el desierto? Lágrimas Lágrimas Corriendo por las mejillas De los Beneisrael Bendito es el Abacados A ver varones Y más fuerte Y más fuerte Amén 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 Salió bien Pero puede salir mejor Pero puede salir mejor Dos Adón Toqueas Allá atrás Entonces Fíjense muy bien Ustedes tocan Primero el Shofar Y entonces yo le doy la señal A nuestros amados Sahín Aquí y allá Ustedes participen Aleluya Aleluya Amén Amén Shofar Aleluya Aleluya Le gana Le gana el al eterno Ahí Él es poderoso No hay nadie como Él Toda la gana Baca Dos Aleluya Él es bueno ¿Cómo se ha de haber oído eso? ¿Cómo se ha de haber oído eso? Bendito es Yahshua Mashiach Aquí somos pocos relativamente Es difícil calcular Cuántos exactamente eran los adultos En cuenta clara Así específica Pero eso ha de haber sido un boom Como ahora Aleluya Entonces fue un canto así Totalmente de alegría Entonces recuerden Exaltar el ojín Es anunciar su verdad Exaltar el ojín Es anunciar su Verdad Ahora toda la frase Amén Lo que quiere el eterno Es que bendigamos su nombre Eso es todo Es que du shah Y entonces Él actúa Hay bendición Hay milagros de todo tipo Bendito es el abacados Es que cantar Lo que acabamos de hacer ahorita Aunque no sabemos Cómo fuera la tonada Porque es increíble O sea Esto es judío Y los cristianos Le han puesto música de cumbia No Eso no No, no, no Ahora Si cantamos Profetizamos Fíjense muy bien A ver Una cosa es Ver los sucesos Del futuro Si el eterno Quiere que alguien Los señale Digan Va a suceder esto Como profeta Como profeta Alguien Entonces está bien Pero en sí El cantar Es profetizar Primero de Samuel Vamos allá Primero de Samuel Bendito es el abacados Aleluya Aleluya Se estremece uno Barnición de los pilistines Y cuando entres allá En la ciudad Encontrarás Una compañía de profetas Que descienden del lugar Alto Y delante de ellos Salterio Pandero Flauta Y arpa Y ellos Profetizando No quiere decir Que estuvieran anunciando Ciertas cosas Que iban a suceder No Sino exaltando El nombre del abacados Aleluya O sea Cantar Es profetizar Lo que hacemos Cada Shabbat Y todos los días Pero vamos En Shabbat No nos reunimos En familia Es Profetizar Pero si profetizas Así Estás perdido Es bendecir El nombre del Todopoderoso Eso es cantar Jalel Entonces Si decimos cantando Yahshua Viene pronto Si decimos nada más Yahshua Viene pronto Si sabemos que viene pronto Estamos profetizando Estamos diciendo una verdad Pero estamos cantando Eso es profecía Vamos a 1 Samuel 19 1 Samuel 19 20 1 Samuel 19 20 Aleluya Entonces Shaul envió mensajeros Para que trajeran A David Los cuales vieron Una compañía de profetas Que profetizaban Y a Samuel Que estaba allí Y los presidía Fíjate Samuel estaba Presidiendo esto Y Samuel Sabía muchas cosas Etcétera Que le daba a entender El eterno Pero simplemente Con bendecir El nombre del abacados Es profetizar Y vino el Ruah Jacob Desde Elohim Sobre los mensajeros En el futuro En el futuro Profetizar Es anunciar Su verdad Y su verdad Es la Torah Y si decimos Que Yahshua vive Eso es profetizar Si se entendió Fíjense muy bien 20 Entonces Shaul Envió mensajeros Para que trajeran A David Los cuales vieron Una compañía De profetas Que profetizaban Y a Samuel Y a Samuel Que estaba allí Y los presidía Y vino el Ruah Jacob Desde Elohim Sobre los mensajeros De Shaul Y ellos también Profetizaron No quiere decir Que cada uno Estaba diciendo Esto va a suceder Esto no Bendecir el nombre Del abacados Amén Primera de crónicas Vamos para allá Déjenme ver Si está correcta La cita aquí Bendito es Yahweh Él es bueno Y surraje en Leolam Por siempre Si Primera de crónicas 25 Primera de crónicas 25 Vamos para allá 1 y 2 Aleluya Es un banquete La Torah Es algo más Es que es pan De los Shamaín Del cielo Yahshua es el pan Del cielo Él es la Torah Viviente Así mismo David Lo tienen Y los jefes Del ejército Apartaron Para el ministerio A los hijos De Asaf Ahí están Los Shamaín Apartados Para Halel Los hijos De Asaf Ellos Hicieron Mucho Compusieron Muchos salmos ¿Ya los has leído? Si Ellos compusieron Así mismo David Y los jefes Del ejército Apartaron Para el ministerio A los hijos De Asaf De Enam De Judutum Para que profetizasen Con arpas O sea Cantaran al eterno Con arpas Salterios Y címbalos Y el número De ellos Hombres idóneos Para la obra De su ministerio Y entonces Ya viene la narración Porque es crónicas Los hijos De Asaf Compusieron Muchos salmos Ahora El ministerio De Halel Es Importantísimo Ese es el ministerio Y tú y yo ¿Cómo cantamos? Ahora La pregunta ¿Y tú y yo ¿Cómo cantamos? Ellos lo están haciendo bien Para Cabo del Eterno Pero nosotros Debemos de hacerlo También excelentemente Porque es profecía Es profecía Ahora ya entiendes Que no necesariamente Es anunciar un evento Que vaya a suceder En el futuro Quedó claro eso ¿Verdad? Yosafá del rey No vamos para allá Él exaltó Y Elohim actuó Y confundió A los enemigos Es que si cantamos Y cantamos bien El Eterno Confunde a nuestros enemigos Hay de ti Si no profetizas bien En otras palabras Hay de ti Lo siento por ti Si no cantas bien Si no exaltas bien Con una sonrisa Éxodo Volvemos a Éxodo Éxodo 15 Aleluya Entonces va a cantar Excelentemente bien 15 25 Y Moshe Clamó a Yahweh Y Yahweh Le mostró un árbol Y lo echó en las aguas Y las aguas Se endulzaron Ahí les dio Estatutos Y ordenanzas Y ahí Los probó A ver todos Amén Ahora Yahshua Ciertamente Transformó Nuestra amargura En dulzura O nuestro Nuestra tristeza Endanza ¿Es así? Entonces que se note Se tiene que notar Esto no es a la fuerza No es ponerte aquí Algo para que te jale La sonrisa O se haga una sonrisa No, eso ya es natural Tenemos que ser agradecidos Con Yahshua Mashiach 15 27 Y llegaron a Elim Donde había 12 fuentes de aguas Las 12 tribus de Israel Y 70 palmeras Y acamparon allí Junto a las aguas Todo tiene un significado 12 fuentes 12 tribus de Israel Las 70 palmeras 70 naciones Que había en ese tiempo Ahora hay más Que había en ese tiempo Pero representan ahora Todas esas naciones 70 Por así decirlo Una pregunta ¿Quién necesita de quién? ¿El agua necesita de la palmera? ¿O la palmera necesita del agua? Las naciones necesitan de Israel Las naciones necesitan la Torah Las naciones necesitan A Yahshua Hamashiach Esa es la enseñanza acá A ver todos El 27 Omen ¿Quién necesita de la palmera? ¿Quién necesita de la palmera? ¿Quién necesita de la palmera? Después que salieron de la tierra de Egipto Y toda la quejilada De los hijos de Israel Murmuró contra Moshe y Aarón En el desierto Y les decían Los hijos de Israel Quisiéramos Hubiera muerto Por mano de Yahweh En la tierra de Egipto Cuando nos sentábamos A las ollas de carne Cuando comíamos pan Hasta saciaros Pues nos habéis sacado A este desierto Para matar de hambre A toda esta multitud Y empezó la murmuración Cuatro Y Yahweh dijo a Moshe Aquí yo haré llover Pan del cielo Y el pueblo saldrá Y recogerá diariamente La porción de un día Para que yo lo pruebe Si anda en mi Torah O no Ahí está otra vez la prueba Recuerda Prueba Fe Fe Prueba Si A ver todos el cuatro Amén Mas en el sexto día Prepararán para guardar El doble De lo que suelen Recoger cada día Entonces ya guardaban El Shabbat Y todavía No había sido De la Torah En el Sinaí No había sido Dada la Torah Por Yahweh En el Sinaí Ellos ya conocían El Shabbat Para los que no lo sabían Que son nuevecitos Anótenlo en sus apuntes Ellos Ya guardaban Shabbat Y todavía No había sido Dada la Torah Aleluya Es que Adán Guardaba el Shabbat Ya guardaban El Shabbat ¿Cómo lo recibieron? De una manera Directa De una manera Directa Lo recibieron Porque no había sido Escrito Hasta la Torah ¿Sí? Pero ya habían Recibido el mandato Del Shabbat ¿Cómo lo sabían? Por sus padres ¿Cómo lo subieron? Por sus padres Y sus padres Y sus padres Y así 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 Noé Noaj Hasta Adán ¿Ya? El Eterno le dijo Guarda el Shabbat Ahora muchos Siguen desgraciadamente Transmitiendo el Shabbat Diciendo Ase mesiánicos Es una vergüenza eso Anoten esto El dinero Ganado en Shabbat No rinde Trae maldición El dinero Ganado en Shabbat No rinde Trae maldición Ahora por eso Los amados Y esto lo digo En Shabbat Pero no peco Por decir esto Bueno Tienen en renta Diez locales Un ejemplo Hagan la cuenta Lo que son De los Shabbatot Y eso No lo tomes Para ti Compra discos Graba los temas Y regálalos O sea No vas a estar Sacando a los inquilinos Cada Shabbat Véngase para acá Ahorita no Después vuelves a meter El domingo No No, no, no Sí quedó claro No sabe Que lo vayas a hacer Le pongas Esos triques Dieciséis Trece Aleluya Bueno Todos conocemos Que el Eterno Es bueno Y mandó Y si venía A la tarde Subieron codornices Que cubrieron El campamento Y por la mañana Descendió rocío En derrador del campamento Y cuando el rocío Se suele descender Y aquí sobre la faz Del desierto Una cosa menuda Redonda Menuda Como una escarcha Sobre la tierra Ahora ¿Qué nos dice esto? ¿Qué podemos aprender De esto? Que el Ojim Es bueno El maná En el desierto Y el maná Quien es Yahshua Para nosotros Bendito es el Abacadus Y dice todavía En Apocalipsis Que él nos dará Del maná Escondido ¿Qué será? ¿Cómo es eso? Hay cosas que no podemos Ni los gran jajamín Van a poder Porque lo oculto Le pertenece a Yahweh Eso dice Devarim 29.29 ¿De acuerdo? Entonces Él es bueno Él va a dar siempre pan No va a faltar eso Aleluya Ahora Quiero llevarlos Por favor Entonces Él nos dará Del maná El maná es Yahshua Del maná escondido Nadie lo ha podido Interpretar El Eterno viene pronto Y entonces El Eterno Nos quitará Las dudas Déjenme llevarlos Por favor Al libro de los Ok Al libro de los hechos Y agárrense De la silla Amén Y esto es a lo que Yo quería llegar Bueno A todo pues Pero es fe Recuerda todo Ya quedó filmado Y grabado Pero repásenlo Amados Repasen sus apuntes Y a la obra Háganlo Háganlo En Hechos 1 Verso 12 Cuando lo tengan Me dicen un amén Aleluya Bendito es el abacados Si lo tienen O no 12 Entonces volvieron A Jerusalén Desde el monte Que se llama Del Olivar El cual está cerca De Jerusalén Camino de un día De reposo A ver todos Amén Ahora ¿Cuál ¿Cuál es el camino De un día de reposo? ¿Cuánto debemos De caminar en Shabbat? Búscalo en la Torah No lo vas a encontrar ¿No está? Ahora Vamos a Hechos 16 Por favor Bueno Estábamos Bendito es el abacados Aleluya Si en el 16 29 Si Éxodo 16 29 Si lo tienen Amados Mirad que Yahweh Os dio el día de reposo Y por eso En el sexto día Os da pan Para dos días Estése pues Cada uno En su lugar Y nadie salga De él En el séptimo día Entonces Se podía caminar ¿Cuánto? No lo dice Entonces A ver El camino De un día de reposo Aquí estaba hablando De los Shaliyajin El camino De un día de reposo Es una tradición Judía En cuanto La medida No hay nada En la Torah No hay nada En la Torah No lo vas a encontrar Porque no está En la Torah Así como No encontramos Las cuatro copas ¿De acuerdo? Sí Pero no es pecado Ahora Por favor No me veas feo Aleluya Sí mira A ver Dice Hechos 1 12 Entonces volvieron A Jerusalén Desde el monte Que se llama De los Olivos El cual Está cerca De Jerusalén Camino De un día De reposo Entonces Ahora yo recuerdo Estuve allá Yo Bendito Es el Abacadús Entonces Son Esta es una regla Del Rabino Gilel Anótenlo Ahora Vamos a empezar Con sus mandamientos Rabínicos Pero eso está En el Brija De allá O lo quitamos Táchale Si quieres ahí Pero no No puedes Es una regla De Gilel Y son 1200 Metros O sea Un kilómetro Con 200 Metros Camino De un Shabbat Ahora No me vean feo ¿Eh? Sí Sí La Torah No dice nada De kilómetros Y eso ¿No? Ahora Vamos a suponer Que tú vienes De Ahalpan Es un pueblecito Aquí Relativamente No tan cerca Que te vinieras Caminando Para el servicio De Shabbat Llegarías Todo sudado Cansado Con sed Mira ¿Sí? ¿Sentiste la sed? Entonces ¿Cuál sería ese día de reposo? No sería día de reposo Porque vendría Vendría muy trabajado El cuerpo Entonces El buen Ah Toma su carro Prende la marcha Pero ya pecó Porque prendió fuego No Eso no A eso no se refiere La Torah El chispazo No es No es No es pecado Se refiere La Torah En que no encendamos fuego En las moradas En las moradas Para que la mujer Descanse Y no esté en la cocina Esa es la misma Entonces Si tú y yo Tenemos la barajá Lógico que esto A nuestros amados Alguien de casa de Judá No les va a caer Lo que voy a decir Pero Si llegamos Caminando Llegamos trabajados Y eso no es reposo ¿Cuál reposo? El eterno es bueno Pero sin embargo Esta regla Es una regla Rabínica Ahora Fíjense como La fiesta Por ejemplo De Hanukkah O lo que ministraba yo En este caso Del día de reposo O lo de las cuatro copas Yahshua No lo reprobó Yahshua no lo reprobó ¿De acuerdo? Omen Porque vamos un kilómetro Doscientos No se cansa uno demasiado Al menos que no se haga ejercicio Frecuentemente Pero no se cansa uno demasiado Ahora Concluyo La Torah En esta parasha Beshalá Habla De fe Ahora Tú vas a actuar Con fe Recuerda lo de Nafshom Él se lanzó al mar No se había abierto El mar Porque si no solamente Hubiera sido Obediencia Aunque Hubiera sido Un milagro Y Esteban En Hebreos Once Veintinueve Lo vimos Dice Por fe Entraron Pasaron Por fe No dice Por obediencia Aleluya Es muy diferente Tú quieres tener Tu Quiero ser mi propio patrón Sí Sí quiero ser mi propio ¿Qué vas a hacer? Bueno Hamburguesas Kosher Ajá Ya quiero tener el carrito Quiero tener esto Quiero tener el otro Quiero tener aquí Quiero tener allá Todo Todo No Al milenio vas a hacer hamburguesas Empiezan una mesa sencilla Pero la cosa es por fe Fuera de Shabbat Lógico Pero por fe Esa es a la que se refiere la parasha Omen Cierren su tanaja Amado Sahim ¿Te gozaste? Bien Bendito es Yahweh Bendito es el abacadus Su Torah es una delicia Es más dulce que la miel Que la que destila del panal Cierra tu tanaja Y vamos a hacer una oración Puestos de pie Cierren Cierren su tanaja Sus apuntes Amado Sahim Aleluya Pueden pasar Amado Sahim Vamos a hacer una oración De agradecimiento Por esta Esta enseñanza Que está en la Torah ¿De acuerdo? Abacadus Te damos toda gavá Porque estamos aprendiendo Más de tu bendita Torah Abacadus Toda gavá Por tus enseñanzas Queremos actuar siempre Por fe Y entonces así Por consecuencia Somos obedientes Pero lo que tú quieres No le des gusto No le des gusto a Hasatán Yashua Jamashé Le reprenda Abacadus Toda gavá Porque tú eres bueno Se tocará El shofar Para llamar A las dos casas De Israel A que hagan Teshuvá Dejen su idolatría Su cábala Su cábala Su creencia En la reencarnación La creencia En la transmisión De espíritus Y demás Y vengan A tus pies Bendito Yashua Y se salve Toda gavá Abacadus Porque tú eres bueno Tú rajén Leulá